...y Runa Tincu. Vamos Perú y Bolivia, señoras y señores. Vamos Bolivia. Vamos a ver los dos. Vamos Bolivia. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal el encuentro? Vamos Bolivia. Vamos Perú, vamos Bolivia. Vamos Bolivia. ¡Ay, ay, ay! Este es el encuentro. ¡Vá, cariño, cariño! Solamente jueces trabajan ahí. Eso, nada más. ¡Es abrazo! ¡Vámonos, señor! Fuertes los aplausos para ambas países, señoras y señores. ¡Ahora sí!